Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a ver cómo enviar archivos grandes, gratis, rápida y fácilmente con TransferXL. Este servicio nos permite enviar con un sencillo interfaz archivos de hasta 5 GB con un cifrado de extremo a extremo. No necesitas instalar en el móvil ninguna app. Funciona directamente desde el navegador y los archivos estarán disponibles durante una semana de tiempo. Empezamos. Estamos en la página de inicio. Veis aquí la dirección, TransferXL.com. El interfaz es muy sencillo. Arriba podemos desplegar el menú. Se puede iniciar sesión, luego lo veremos. Y compartir es tan sencillo como agregar el archivo, elegir el método de intercambio y añadir el mensaje personalizado. Bajamos. Vemos las características. Que es fácil, que es rápido. Es totalmente gratuito, aunque tienen versiones de pago para empresa. En el menú, planes y precios. Y en el cuadro de planes y precios, pues vemos que el gratis, el tamaño máximo de transferencias de 5 GB en la versión Pro y en la versión de Business, pues puede ser hasta 100 GB. Tamaño máximo de transferencia diaria 10 GB. Retención de una semana puede ser más en la de empresa. Podemos elegir la región de los servidores, donde estará alojado el archivo. Transferencias de gestión, lo iremos viendo. Preguntas frecuentes. Esto es verlo. Cierro. En esta bola agregamos los archivos y en esta ruedecita tenemos la configuración. En configuración, en el primer ejemplo, me vale Alemania como el servidor. Puede ser cifrados de extremo a extremo o no cifrados. Por defecto, está cifrado. Cifrado e encriptado directamente desde la parte de tu navegador. En el primer ejemplo más sencillo, le voy a decir que no. Para que no vaya cifrado, aquí te lo está explicando, en esta X voy a eliminar el cifrado automático. Le quito la X. Y botón Cancelar cifrado. Ya no quiero cifrado. Ahora voy a subir el archivo. O bien a arrastrar con Chrome. Estoy en Firefox. Elijo el archivo. Por ejemplo, la célula 1, la química de la vida. Botón Abrir. Y ahora podemos elegir cómo lo compartimos. Este sería el correo. Directamente en Facebook. En Twitter. O generar un enlace. Vamos a empezar por compartir un enlace público. Este es nuestro correo electrónico para las notificaciones. En este caso es Sacarino. Mensaje. Envío el documental de la célula 1 desde el portátil, que es lo que estoy grabando. Botón Transferir. Empieza el proceso. Y se está generando el enlace para compartir. Te van informando de lo que queda. En este caso son 25 minutos. Mientras tanto, vamos al correo de Sacarino. Ha recibido el mensaje de TransferXL. Se ha generado su cuenta gratis. Botón Activar la cuenta. Bienvenido. Comprueba el correo. Próximo. La contraseña para entrar en la cuenta. Otra vez. Siguiente. Nombre. Sacarino Pérez. Siguiente. Si quiere la suscripción. Aquí puede poner el enlace de Facebook. El enlace de Twitter. Y finalizado. Arriba a la derecha. Tiene el perfil. La suscripción. Y cerrar sesión. Bajamos. Aquí estamos viendo lo que ha mandado. El de la célula. Este sería el fichero. Clico. Da la información. Puedo añadir más archivos si quisiera desde aquí. Borrar todos los archivos. El total de descargas. De momento no lo ha descargado nadie. Este sería el enlace. Está en Alemania. Cuando ha sido creado. Y hasta cuándo va a estar disponible. Expirará en siete días. Este es el enlace. Abro el Facebook. Y lo voy a mandar a los alumnos o a los contactos. Y aquí pegamos el enlace. Este sería el enlace. Lo voy a pegar. Pego el enlace de descarga. Que es este de aquí. Lo comparte con los amigos. O amigos en concreto. Y compartir. Abro mi Facebook con el mensaje que me ha mandado. Este sería el enlace. Este es el enlace. Aquí veis que este es mi usuario. El fichero. Y el botón descargar archivos. Tu descarga ha comenzado. El archivo es un archivo .zip. Y está guardándolo en mi carpeta de descargas. Se abre la ventana para descargar. Le llama con este nombre. TransferXL y todo este numerito. Es un archivo .zip. Le doy a guardar en mi carpeta de descargas. Y empieza la descarga. Ya ha terminado la descarga. Descomprimo y compruebo lo que ha hecho. Ahora, en un segundo ejemplo, vamos a aclarar algunos conceptos importantes. Este es mi usuario de TransferXL. A la izquierda he enviado y a la derecha he recibido. Aquí, este es el envío que he hecho desde el móvil usando la cuenta de Google para entrar. Y se lo he mandado al Chispa. Pero esta dirección es lo que usa el Chispa para ser usuario de Transfer, no el correo. Ahora estoy en el usuario del Chispa usando esa cuenta, pero en Transfer. Aquí, a la derecha, está el fichero que le he mandado. Doble clic. Y lo descargaría desde aquí. No desde su cuenta de correo de Gmail, sino desde la cuenta de Transfer. Esta es la información del interfaz. Vuelvo. Es decir, los archivos se suben a los servidores de Transfer y se descargan desde los servidores de Transfer. El único mensaje de correo es el de activar la cuenta en Transfer. Vamos a ver un tercer ejemplo. El Chispa me va a mandar un archivo cifrado. Voy a la configuración. Dejo Alemania. Cifrado. Aquí Transfer nos está generando una contraseña automática, compleja. Veis que tiene letras, números, mayúsculas, minúsculas. Voy a copiar la contraseña para mandársela con otro medio. Copio la contraseña. Botón Cifrar la contraseña. Voy a agregar un archivo confidencial. Es un PDF, un Loren Ipsum, una prueba, botón abrir, el interfaz para elegirlo, correo para contacto, compartir en Facebook, por Twitter o generar un enlace. Voy a mandárselo directamente. El mensaje. Y ya lo ha mandado. Voy a mi usuario de Transfer, que lo tengo aquí abierto. Me he identificado con el correo. Cierro. Y aquí, a la derecha, están los ficheros que he recibido. Está cifrado. Me lo ha mandado el Chispa. Clico en la pelotita. Los detalles de la descarga. El mensaje escrito. Envío un archivo PDF cifrado. Te mando por otro medio la contraseña. Se supone que me lo ha mandado por otro sitio. Botón Descargar el archivo. Y las instrucciones de la descarga de la transferencia cifrada. Botón Descargar. Este es el Transfer cifrado. Lo abro. Y al abrir el zip, me pide la contraseña. Busco la contraseña. Pego la contraseña. Mi programa lo ha descomprimido. Ya lo podría abrir normalmente. Vuelvo a mi usuario. Destacad que la contraseña se introduce ya cuando está descargado en tu equipo. Ya ha salido de los servidores de Transfer. Vuelvo. Y resumiendo lo que hemos hecho. Desde la página de inicio de Transfer XL, a la izquierda en el menú, hemos visto los planes y precios. Vamos a ver la versión gratuita, aunque también tienen versiones de pago. En la versión gratuita podemos transferir un tamaño máximo por archivo de 5 gigas, con una retención, una vida útil en los servidores de una semana. El envío es cifrado punto a punto. Podemos elegir la región donde queremos almacenar los archivos. Por defecto está en Alemania, en nuestro caso. Y gestionar todos nuestros movimientos, tanto los archivos enviados, que los vemos a la izquierda, como los recibidos, que lo vemos a la derecha. Para usar Transfer XL necesitamos una cuenta de usuario, por ejemplo la del Chispa. En el perfil definimos el correo electrónico para hacer las transferencias. La contraseña. El nombre. Y esto es opcional. Permitir a Facebook o a Twitter. Usar la cuenta que pongáis y transferir directamente allí. También desde el perfil podemos eliminar la cuenta. En cuanto a los envíos, en la configuración, la ruedecita, podemos elegir la región de depósito. Por defecto es Europa. Y si son cifrados o no. Por defecto son cifrados y genera una contraseña bastante segura. Cifrar contraseña. Este es el candadito, haciendo clic. Vemos otra vez. Pico fuera. Agregamos los archivos. Por ejemplo, en la célula 2. Botón abrir. Ahora elegimos el medio de envío. Correo para contactos. Directamente compartir desde Facebook, Twitter o generar un enlace público. En el primer ejemplo generamos un enlace público. Escribimos un mensaje y botón transferir el fichero. Y en el interfaz vemos el progreso del envío. Ya acabado. Aquí tenemos la información, el enlace compartido. Hacemos clic en la pelotita y vemos el interfaz detallado con toda la información. Se puede añadir más archivos o borrar todos los archivos. Y el destinatario, una vez que ya ha recibido el archivo, puede descargarlo desde el propio transfer con el botón descargar archivo. Lo descarga en el equipo y, en el caso de contraseña, introduce la contraseña una vez descargado. Espero que este vídeo te sirva. Si te ha gustado, dale un me gusta. Y te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. No, 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 no. No, no, no. No.